Buenas noches para todos. Mi nombre es Mr. Andrés Borejámez. Hoy vamos a dar este pequeño espacio a través de nuestra emisora escena media, también por nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la emisora 88.2 y respuesta de la miracera 88.2 del FM. Aquí en esta diapositiva vamos a explicar toda la función de nuestra emisora. Para las personas que tienen algunas dudas, pues este es nuestro logotipo. Este emisora la pueden encontrar en escena media y también estamos conectando esta transmisión con los dos canales de YouTube, que nos pueden encontrar como en Instagram de Explorejámez. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo es el funcionamiento de la emisora, cómo se transmite nuestra emisora, cómo son nuestros programas. Vamos a hablar sobre todo eso, sobre nuestra programación y en el fondo de esta emisora. Bueno, entonces comenzamos con esta diapositiva. Ahora, ahora, como carátula, iniciando esta charla sobre nuestra emisora. Bueno, llegamos con nuestra emisora. Pues nuestra emisora tiene como un objetivo. Los objetivos de la emisora son los siguientes. Tenemos tres principios. Uno es entender a nuestros equipos de una buena participación en nuestros programas. Este es nuestro principal objetivo, ya que esta emisora ha salido fundada a partir del 2019. Ese fue el primero de agosto del 2019. Cuando inició la pandemia, pues algunos programas se podían transmitir a través de nuestro canal de YouTube y también por Xenomedia. Lo que estábamos teniendo en dificultades fue cuando entró precisamente la pandemia, ya que no pudimos transmitir esta emisora, nuestra programación. Tuvimos que suspenderla por la cuestión del COVID-19, pero se pudo reactivar a finales del 2021. Empezaron a reactivarse algunos programas. También tuvimos algunas fallas a principios de este mes, si no se puede transmitir lo que fue el mes de enero y de febrero. Pero estamos solucionando estas resultados, aunque también se tuvo algunos programas. También pudieron seguir transmitiendo todas las cuestiones de que hubo fallas y todo eso por mantenimiento, pero ahorita se está manejando y no hay ningún problema. Bueno, el segundo es brindar un ambiente cultural donde la opinión del oyente es primordial en nuestra emisora. Pues nuestra opinión es muy importante y por eso se realizó una encuesta que se les acabó de llegar a ustedes por medio de nuestro grupo de WhatsApp, aunque hay muchas personas que nos han escrito, hay otros que no nos han aportado o no han sabido sobre esta información. Por ejemplo, aquí debajo del enlace de esta descripción de esta canal de YouTube, pues ahí van a ver la encuesta para promover nuevas programaciones y mantener, si quieren o no, mantener algunas programaciones que se están manejando. Tercero, garantizar una transición de 24 horas del día. Bueno, se está transmitiendo las 24 horas del día para que sepa lo que es de lunes a domingo. Se está transmitiendo todos los días, las 24 horas, con una programación que hemos estado preparando, que es música bailable y también música católica. Todo dependerá de la encuesta que se realice, si modificaremos esa programación o la mantendremos igualmente, si no está habitualmente. Eso dependerá de qué, de la participación y la encuesta, los resultados de la encuesta, si viviremos con esa programación o cambiaremos nuestra programación en esta emisora. ¿Qué tipo de emisora es la emisora Tiveco Estana, la BDA 388.2 del EFM? Es una emisora comunitaria que ha sido creada con intención de favorecer a una comunidad o núcleo de población cuyo interés son el desarrollo de esa comunidad. La emisora comunitaria, ustedes pueden averiguar o investigar la emisora comunitaria, tiene como servicio comunicar a nuestra gente de la población, en este caso, que es Cidecuesta, pero ahí estamos promoviendo esas transmisiones, llevando noticias que hemos brindado también a través de nuestra emisora. También cuestiones religiosas, también, y también buena programación de buena música. También algunas actividades sobre las universidades, instituyendo la Universidad Industrial de Santander, la UIC, que también brindamos esa información sobre las carreras que inician habitualmente, que son dos semestres al mes. También pasamos por medios comerciales o alguna transmisión que nos piden la Universidad Industrial de Santander, pues así la transmitimos, lo que son planes de estudio y becas. Como nuestros oyentes pueden escuchar nuestra emisora, ofrecemos diferentes experiencias auditivas que atraen a cada tipo de oyente, lo que le permite conectarse con todos los que están interesados en su emisora. O sea, su audiencia lo puede escuchar a un contenido a través de. Entonces, hemos visto que en la historia la radio se ha transmitido a través de equipos de sonido, más que todo en equipos de sonido o radios de eléctricas, pero ahora estamos viendo que se está transmitiendo a través de la red. Entonces, vamos a ver algunas de esas aplicaciones que ayudan a nuestras emisoras comunitarias a transmitir aquí en Colombia y en el global. Bueno, tenemos una de las primordiales que es el micrositio. Cada una de las instituciones de la plataforma tiene como propiedad un micrositio que tiene todo su contenido en audio. Esto es perfecto para las instituciones que no tienen un sitio web. Entonces, este sitio lo pueden encontrar en Xenomedia, como lo vemos en la foto. Ahí vemos, en su rapidez, que es en el 128.2. Esta versión se ha actualizado actualmente, que vemos que habitualmente se ha mantenido en este logotipo que vemos acá, sobre cómo era que se transmitía habitualmente en el 2019. Esto ha cambiado muchísimo. Si ustedes entran a la plataforma de Xenomedia, pues ahí encontrarán todo lo que es la transmisión de esta emisora por medio del micrositio. Otra, que es el DJI, es un reproductor que tiene la página. Simplemente tiene como copiar y pegar el código de promover. Este reproductor lo tenemos en una página de blog, que se llama Pide Cuestana, que más adelante la mostraremos. Aquí solamente es la reproducción en el play, y ahí escucharán toda la programación de toda nuestra emisora. Entonces, eso nos facilita muchísimo porque pueden sintonizar nuestros oyentes y pueden transmitir las 24 horas ese reproductor. Bueno, teníamos fallos con la cuestión de lo que habíamos muestrado anteriormente, de devolverme, en este micro, porque funcionaba, pero dependía del internet, aunque hubiéramos algunas fallos y eso, pero pudimos mejorarla por medio de esta página de micro, que solamente funciona para computadores. Algunos celulares lo activan en medio, en forma de escritorio, pues podrá funcionar, aunque algunos de alta gana, que ahorita han salido, no van a dejar reproducción. Bueno, otro es el Apex Xenomedia. Este es una aplicación que se puede encontrar en todas, en celular, entonces pueden descargarlo por Play Store, como Xenomedia, y ahí habitualmente hay un video en nuestro canal de Facebook y de YouTube sobre cómo instalar este programa, y ahí podemos transmitir, escucharnos también a través de la radio. Todos los emisores de nuestra red, de esta aplicación que se llama Xenomedia, están disponibles para la aplicación de Xenomedia, disponibles o OISE o Android. Entonces vemos que aquí se puede descargar la aplicación, buscar el nombre del emisor, darle Play Store y escucharla las 24 horas. Entonces, no solamente nuestras emisiones, sino 200 emisores que están sincronizadas a esta aplicación. Esto es una ventaja que nos ayuda muchísimo en esta cuestión de pandemias en la empresa programa, y es muy favorable porque no solamente los estudiantes se escuchan a través del PC, sino también a través de estos medios o de estos dispositivos. Bueno, estas son algunas plataformas, emisiones en otras plataformas. Habitualmente está funcionando lo que es Xenomedia. Xenomedia es la única aplicación que se está utilizando por el momento. Es la que se utiliza. Lo utilizamos nosotros más que todos. Hemos estado haciendo algunos ensayos con la cuestión de fail, aunque han habido algunos cortes por la cuestión de los derechos de actor, pues el directo sí funciona, pero se cae a veces la transmisión. En el canal de YouTube lo hemos estado utilizando muchísimo y ha funcionado perfectamente. El objetivo también que tenemos como emisora es que por medio de ese link que le hemos mandado, estamos esperando que nuestros clientes cualquier plataforma les gustaría utilizar más. Facebook, YouTube, porque habitualmente utilizamos Xenomedia, pero pensamos también utilizar uno de estos dos métodos. Dependiendo de la encuesta, pues pasaremos, dejaremos YouTube o Facebook o transmitiremos las tres aplicaciones, pero habitualmente la primordial, la central es Xenomedia. Pero vamos a sacar una gestión de que YouTube o Facebook funcionen las 24 horas del día para que ustedes no solamente nos sintonicen por Xenomedia, sino que a través de nuestro canal de YouTube. Ahí estamos en esa respuesta a través del link que les acabé de nombrar de la encuesta. Ahí nos ayudará a saber si prefieren Facebook o YouTube. Si prefieren YouTube, pues nos subiremos con Xenomedia a través de YouTube y ahí tendrán la transmisión las 24 horas del día. Y si es Facebook, habitualmente pasaríamos a Facebook. Ahí estamos en Instagram o utilizar las dos plataformas de YouTube o Facebook porque nuestro origen es nuestra aplicación más utilizada y el centro de origen de nuestra radio es Xenomedia. Pero ya hemos visto que algunas emisoras se utilizan YouTube, más que todo Facebook. Así que estamos en esa respuesta de esa encuesta. Bueno, aquí tenemos las comunidades de los oyentes con la emisora. Para nuestros medios de comunicación, nuestros oyentes que prefieran, pues eso dependerá de la encuesta de la emisora. Y en YouTube, que estamos en medio que más oyentes nos han escuchado y nos han reportado a YouTube, Facebook, un blog y el WhatsApp. Hemos visto que más que todo en YouTube hemos tenido aproximadamente por el momento de 177 escritos que están escuchando. Algunos programas se transmiten a través de YouTube, pero dependiendo de la encuesta, pues nos quedaremos en YouTube. Vamos a aumentar más la radiación en YouTube, se requiere de más las ondas. O Facebook, que también tenemos guías que están unidos a nuestro canal de Facebook. El blog también ha tenido bastante éxito. El WhatsApp, pues ahí estamos con ese dilema del WhatsApp, si dejarlo o no dejarlo. ¿Por qué? Porque el WhatsApp habitualmente por las caídas que ha tenido, y Facebook también ha tenido algunas fallas con las que vimos el año pasado. Entonces, hemos llevado muchísimo en mantener el WhatsApp, especialmente con los agentes que están cansados de algunos grupos, que es un poco fastidioso, pues a partir de esta semana estaremos en una cuestión de observar, independiente de la necesidad de estar en cuenta también, alejarnos de WhatsApp y eliminar ese grupo. Y si el oyente quiere participar con nosotros, tenemos que nos llame al personal, que es más mejor, no es tan cansón, porque nos dice que algunos se han salido del grupo, pero es mejor eliminar el grupo y dejar personalmente para seguir con nosotros, con el personal, que no es tan fastidioso como el grupo. Entonces, estamos en esa decisión de dejar el grupo o eliminar. Porque hemos visto que algunos se han salido de nuestro grupo, y queremos perder más oyente, como al contrario, a seguir más oyente. Bueno, gracias por este espacio, que visitaron esta pequeña exposición sobre cómo se utiliza nuestra radio y qué función tiene. Bueno, vamos a observar otra cuestión, en nuestro Facebook, aquí tenemos en nuestro Facebook, hemos visto 10 miembros, aquí tenemos todas las transmisiones, aquí también tenemos la encuesta, los que quieran realizar la radio de la encuesta, también tenemos muchísimos en nuestro Facebook unido, y esperamos que se sigan viendo más, ahí pueden encontrar la encuesta, que les encuentran algunas transmisiones que hemos tenido, entonces en nuestro canal de Facebook, ahí la pueden encontrar, bueno, aquí tenemos nuestro blog, que es en mi ferratura de Costana, aquí tenemos el reproductor que les había dicho, pues aquí estos links los dejaré en la descripción de YouTube, y ahí pueden escuchar nuestra música, vamos a poner un poco de silencio, a ver si escucha la canción. Aquí tenemos el volumen, aquí tenemos el básico, también me tendré el sitio donde nos encontramos, otra vez es pues, esta señal de internet es un poco ruidosa, pues muy lenta también, es bastante complicado mantener esa, poner este reproductor, pero ahí vemos que se está manteniendo esa conexión, ahí está cargando, pues en la zona donde usted lo encuentre, el interno es un poco lento, pero ya está cargando, para que ustedes vean que funciona correctamente, aquí tenemos la descripción, este link también se lo dejaré debajo de la descripción, bueno, si está saliendo del productor, aquí tendrá la, el play, tenemos el sitio, ya está cargando, bueno, pegamos el play, esperamos aquí el play, pero nos sale un poco el play, y bueno, de todas maneras, digamos, el interno es un poco lento, en este video estoy grabando, un poco caído, por la cifra en cero, el reproductor es que le da play, y funciona correctamente, entonces, para que usted sepan que está funcionando, pues el log, correctamente, bueno, aquí tenemos, nuestro WhatsApp también, bueno, está un poco lento, pero no pasa, aquí tenemos el grupo, se ha servido varios, pero, aquí tenemos, este grupo de WhatsApp también, que funciona correctamente, entonces, aquí tenemos, toda esta información, y entonces, esperamos que, sintonice nuestra emisora, y lo que le digo, recientemente, nuestra, sintonía, y le deseamos una feliz noche, para todos, así que, no lo olviden, sintonice nuestra emisora. Gracias.